Ayer aún se sentían los efectos de la jornada violenta que se registró el lunes 9 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, y a lo largo del día se informó sobre el asesinato de seis personas en diferentes hechos. En redes sociales y a los números de emergencia, los pobladores reportaban la presencia de hombres armados y disparos en varias partes de la capital del estado. Sin embargo, la respuesta de las autoridades era que no había nuevos enfrentamientos. Una de las víctimas fue hallada con las manos esposadas en la espalda en el estacionamiento de una tienda de autoservicio de la colonia Guadalupe Victoria, en el oriente de la capital de Sinaloa. El segundo homicidio se registró en la colonia Simón Bolívar. Un tercer caso fue cerca del Boulevard Agricultores. Todas las víctimas son hombres jóvenes, asesinados por impactos de armas de fuego. En tanto, las principales universidades autónomas, la de Occidente y la de Sinaloa, informaron que mantendrán clases virtuales. También, en el nuevo Hospital General IMSS Bienestar, ubicado a un costado de la carretera a la Sindicatura de Himala, pacientes vivieron momentos de tensión ante una movilización de elementos del ejército que presuntamente respondieron al despojo de una camioneta muy cercana al nosocomio. En un video, se escucha una joven que describe que personal militar sale corriendo del hospital hacia la calle y recomienda a las personas que acuden a consulta que se metan a la clínica. Esto se registró horas después de que en el sector de Alturas del Sur, vecinos documentaron la presencia de hombres armados en el entronque a la carretera México-Nogales, los cuales dispararon con armas automáticas presuntamente contra sus rivales. Al respecto, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, indicó que se envió personal a la carretera. Pero no se encontró evidencias de presencia de grupos armados. Sin embargo, continuaban los patrullajes en la ciudad. A su vez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indicó que los supuestos enfrentamientos solo son rumores y los videos que circulan no corresponden a la realidad. En el sector Santa Fe, en el norte de Culiacán, hombres armados asesinaron a dos jóvenes que estaban afuera de una casa. De acuerdo con el parte oficial, los jóvenes platicaban en la puerta de una residencia cuando hombres armados llegaron y, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones. Todo esto se da luego de que el pasado lunes en Culiacán y sindicaturas aledañas se registraron enfrentamientos entre grupos armados rivales y contra el ejército. En estos hechos, un civil y un militar murieron, tres personas resultaron heridas y se robaron 12 vehículos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.